El Cementerio Curioso lugar, ¿verdad? Lugar misterioso donde los haya. Es sin duda el lugar que más nos acerca a la muerte estando vivos. Aquí venimos a dar sepultura al cuerpo de nuestros seres queridos. Después venimos a visitar la tumba de nuestros familiares con cariño, pero... ¿Se encuentran realmente aquí nuestros familiares fallecidos? Hoy lo sabrán y cuando vayan a visitarlos al cementerio, lo harán de diferente manera a como lo estaban haciendo hasta ahora. Cuando la persona fallece, el alma se desprende del cuerpo, de la materia ya inservible. De ese traje pesado que ataba al alma a este mundo, privándola de libertad. Privándola de las capacidades extraordinarias que tiene el alma y de los conocimientos que poseía. Todo esto lo recupera el alma al abandonar el cuerpo y pertenecer nuevamente al mundo espiritual. Abandona con el cuerpo todos los dolores, limitaciones y enfermedades que pudiera tener su cuerpo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿está mi familiar en el cementerio? Lo normal es que no, ahí no hay nadie. Pero cuando tu familiar sabe que vas a ir a visitarlo al cementerio, entonces acude para ver cómo lo velas. Le gusta cuando le pones flores, velas, le hablas y le dices unas oraciones y rezos. Al igual que no le gusta cuando le vas a llorar allí, porque se entristece de verte así y de ver que no has aceptado todavía su partida. Estos son almas que tienen luz y han ido a su lugar, a descansar. Se llama entidad negativa a un alma en pena. Y está en pena porque por alguna razón no ha ido a la luz, no tiene luz y la necesita. Sigue aferrado a este plano, a su vida. Busca su cuerpo o se queda donde vivió como si siguiera haciendo su vida normal terrenal. Algunos están junto a su cuerpo en algunos momentos, dependiendo lo arraigado que estuviera a la materia y a él. ¿Puedes encontrar estas almas en el cementerio? Pues sí. Entre ellas no se ven, y si se vieran, no interactúan entre ellas. Están allí junto a su cuerpo, vagando. Estas almas son las que piden ayuda y pueden parecer malas en algún momento, porque en su desesperación de ser ayudadas, arañan, se dejan ver como sombras, entre otras cosas. Pero debo dejar claro que estos sucesos les suele suceder sobre todo a personas que tienen luz dada por Dios, para ayudar a estas almas. No a cualquier persona. Podéis ir al cementerio tranquilamente y no notar nada. Por la calle también os cruzáis con ellos, y no notáis nada tampoco, ¿verdad? Podéis ir sin temor. La tumba de una persona cualquiera, lo normal es que allí solo esté el cuerpo, pero la esencia de lo que fue, estar con Dios. Por eso algunas almas dicen, ¿por qué me visitas al cementerio, si allá no estoy? Pero no entienden que el ir a su tumba es una manera de acercarnos a ellos y recordarlos. El alma que tiene luz, está en un bello lugar y les dejan visitar a la familia. Entonces para ellos no hay problema, es para el que se queda que lo echan falta. En el cementerio solo deberían quedar los restos del cuerpo, pero no siempre es así. Para aquellos que tengan don y les guste pasear por el cementerio o tengan que ir, les daré un consejo. Las personas con esta cualidad, el tener luz, cuando van por la calle o entran a algún lugar con mucha gente, salen mal del lugar. Porque son como una esponja. Se llevan lo malo del lugar, dejándolo limpio, pero se ensucian, por así decirlo, al pegárseles esta negatividad. Os encontraréis mal durante varios días, dolor de cabeza, mareo, malestar estomacal, los efectos pueden ser varios. Cuando pasan unos días, si no ayudáis a esta alma, os dejará para buscar a otra persona que la ayude. Con vosotros habrá estado bien, con vuestra luz, pero necesita otra cosa y se va. Si esto os suele pasar cuando vais por la calle, si vais al cementerio, puede ser que os llevéis con vosotros a alguno con más facilidad. El consejo es este. Antes de entrar al cementerio, decid. Hermanos, voy a estar un ratito solamente y me voy. Dejadme estar y no os vengáis conmigo. Y podéis rezar un Padre Nuestro, digamos que para finalizar el rezo. Esto es durante todo el año. Cuando va a llegar la festividad de todos los santos, ocurre algo muy especial en el mundo espiritual. Y es que el Padre les da permiso a las almas para que vayan a ver cómo les honran sus familiares, cómo limpian sus tumbas o nichos. Algunos piensan que son festividades religiosas, sin importancia, y no es así, son fechas especiales. Además, para los que tenéis don, en esta festividad os encontraréis peor, porque notaréis más la espiritualidad que en todo el año. Si notáis esto, es porque no es una simple fiesta, pero al que no le pasa no lo termina de creer. Tened paciencia a que pasen estos días. Lo notaréis antes del 31 de octubre y pasados varios días de noviembre. Ya después vuelve todo a la normalidad. Tanto si seguís mi canal habitualmente, como si no, os recomiendo poner agua en casa y no encender velas dentro de casa si tenéis don. Atraeréis las almas en pena. Si no tenéis don, tampoco lo aconsejo, pero si es vuestra costumbre y no os ponéis mal, ya sea vuestra voluntad. Los que me escribís al correo que os suceden estas cosas durante el año, ya sabéis qué tenéis que decir si os encontráis mal. Que en estos días de muertos lo paséis muy bien, que honréis a vuestros seres queridos. Que recordéis buenos momentos que vivisteis con ellos, cosas que hacían o decían. Que sea agradable para todos. No recordéis malos momentos que os pongan tristes, ni a ellos que os ven y están con vosotros. Que sientan el amor y sea un momento bello de recuerdo y estima hacia ellos. Deseo que sintáis su presencia y que os envuelva su cariño. Me habéis llegado a preguntar que cómo vienen si están encarnados. No están encarnados, estarán en el reino del Padre, en la dimensión que les pertenezca estar. Ya dije que se tarda en reencarnar, y esto ocurre si es necesario. Si no, ayudan en el mundo espiritual. Todo es posible, pero lo normal es que se tarda en reencarnar, y vuestra generación más próxima continúe en el mundo espiritual. Me preguntáis también que si prueban la comida que les dejáis. El líquido sí son capaces, no como los humanos. Por eso se les pone agua, y dependiendo la situación, vino. La comida la podrían degustar a través de personas con cierto grado de mediunidad. Ya que no tienen cuerpo físico y no la necesitan, pero el agua sí es recomendable tenerla en casa. Pero deciros que para ellos es un honor y un placer ver todas las ofrendas que les hacéis. Me preguntáis si hacen sacrificios satánicos en Halloween. Supongo que habrá descerebrados que los hagan, en estas fechas y durante el año también. Pero el hacerlo en Halloween es más por lo que conlleva estas fechas, el misterio y esa espiritualidad liberada. Pero no es mala. La gente está muy equivocada, porque llevan estas fechas al miedo y al misterio. Pero las almas que les permiten ir a visitar a los familiares tienen luz, por lo tanto son buenas, no son de oscuridad. Es una fiesta bonita y afectuosa con el mundo espiritual. El que hace ritos satánicos o sacrificios solo remueve oscuridad y a los demonios. Piensan que les van a ayudar a hacer el mal y solo esperan verlos sucumbir también. Como digo, ¿quién se puede fiar de almas oscuras que desean el mal de los demás? ¿No os dais cuenta que querrá vuestro propio mal también, por pura diversión? Por eso los que hacen sacrificios satánicos, ritos y magia negra. Todo el mal que hagan en la tierra se les vendrá en su contra y en el mundo espiritual serán demonios. El que trabaja e invoca a demonios, en demonios se convertirá. No deseo oscurecer mi vídeo con estas cosas, pero es bueno que lo sepáis. Para todos aquellos que tengan reciente la partida de un ser amado, que no se desesperen. Piensen cómo han sido en vida y se podrán figurar lo bien que están ahora. Tengo varios vídeos de sueños de personas que me explicaron sus sueños y es maravilloso porque los sueños con familiares son comunicaciones que tenemos con ellos. Y me gustaría hacérselos llegar porque son pruebas preciosas de que no se van del todo y contactan con los otros de esta manera. Quería contarles este sueño que me enviaron porque es precioso y espero les anime. A esta amiga se le había muerto la madre y dice que desde que partió la ha soñado en varias ocasiones. En cada uno de los sueños la abraza, le acaricia el pelo, le dice que todo va a estar bien, siempre con una sonrisa. Ella lloraba diciéndole que la echaban falta. La madre le toma la mano y la lleva donde está. Le muestra un valle verde con árboles, un río y con su carita feliz le decía, tranquila, estoy bien. Y despertaba con una sensación de paz y alegría inigualable. Me alegro por todos aquellos que sueñen con sus familiares fallecidos. Y quien no haya soñado con ellos aún, que no se desespere. Con esto les quería demostrar, de alguna manera, que el cementerio es el lugar donde se guarda el vestido que nos envolvió en vida, por así decirlo. Pero vuestro familiar está en un lugar mejor y muchísimo más bello y acogedor. Y lo que es más importante, en compañía de los demás familiares que se fueron con anterioridad. Pasad el duelo cuando parta un familiar, pero lo antes posible dejad de llorarles, detenerlos siempre en la mente y nombrarles. Los difuntos solo quieren que los dejen descansar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.